Mami, ¿estás ahí? Hola, papi. ¿Y eso? El niño nunca ha visto una cebolla. Oye, me tuve que recoger el pelo porque hace mucho calor. Te veo que tú tienes el pelo bajito. ¿Está bien? No te pongas así. Deja de gracia a un mi cebolla. Dime, ¿qué pasó? No, tengo hambre. Igual que yo. ¿Y qué estás haciendo para que se te calme? Nada. Esperando a que tú llegues para salir a comer. Mami, está ahí, vamos, hombre. Estoy viviendo todos los días en restaurante. Y aquellos ahorros que yo tenía de cuando yo vendía mi fusta. Mira. Abolina. Vaya, no hay dinero para salir. No voy a comer afuera. ¿Qué voy a comer yo hoy? La verdad que todos los hombres son iguales. Como si no bastara que yo estuviera cañón. Mira, ahí hay dos más chicas y un paquete de papitas. Mira, yo lo que quiero es con gris. Y carne con barba. Y no te traes soda porque no me dejaste ni para comprarte la soda, tacaño. Pero, ¿cuál es soda? Ese dinero es para que se estuviera gastando en arroz, frijoles, yuca. Fíjate lo que te voy a decir, Francisco. Si tú lo que quieres es arroz, frijoles y yuca, esto se acabó. ¿Por qué tú sabes que esta que está aquí no sabe cocinar? Pero al menos tú lo sabías el primer día. Te acabó. Porque yo salgo de esa vuelta para afuera. Y la cola es más larga que cuando hacen el delito un arco. Así que comete esta bandosia y saca esta figura a exhibirse por ahí. Porque, papi, déjame decirte una cosa. Yo lo que te estoy haciendo es un favor. Y va, déjame decir que la cosa. Vivir contigo es... Vaya, es mejor cometer un delito y caer preso para comerte la comida de la cárcel. Vaya, es como tener un rumen. Y no te cuadran estas condiciones. Mira, es simple. Tú coges una hoja en blanco y pintas una casita. En el techo de la casita le pones el carajo. Te metes al adentro y te pierdes en ese paisaje. Concedido. Pero espérate, tú también puedes hacer algo. Coges otro papel en blanco. Pintas un latón de basura. Y vaya, no tiene pérdida. Pero si quiere, puedes perderte ahí adentro. Oh, y de paso. Le pones un cartel que diga... Hogar, dulce, hogar. Hogar, dulce, hogar.